El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha señalado este viernes que el cese o la dimisión de la gerente de atención primaria exigida por el Colegio de Médicos de Burgos no es la solución a la problemática existente en la provincia, minutos antes de reunirse con los alcaldes de Burgos para conocer sus impresiones sobre la situación en las zonas básicas de salud. Antonio María Sáez Aguado ha avanzado que mantendrá este viernes y también durante el fin de semana contactos con el Colegio de Médicos de Burgos para seguir abordando posibles soluciones a la coyuntura, unas reuniones en las que participarán todos sin descartar a la propia gerente. El mantenimiento de la gerente o su salida de su puesto, desde luego, para nada afecta a las guardias en el ámbito urbano, al desplazamiento a los consultorios en el ámbito rural, que es que esos son los problemas que tenemos que resolver. Pero insisto, en estos días vamos a seguir hablando con todos los que tienen algo que decir en estos temas, en Burgos, lo estamos haciendo en el ámbito autonómico, como les decía, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. El consejero ha reconocido que se han producido errores en materia sanitaria a lo largo de los últimos tiempos, fundamentalmente debido a la planificación realizada en materia de recursos humanos. En este sentido, ha remarcado que no se trata de algo propio de Castilla y León, sino del conjunto de España, a la vez que ha mostrado su compromiso a mantener todos los recursos para mejorar la atención sanitaria. En cualquier caso, ha explicado que la provincia posee unas particularidades muy concretas, que hacen que, por ejemplo, mantenga 600 consultorios médicos, más que Asturias, Galicia, Cantabria y La Rioja juntas. Ante las dificultades surgidas, ha explicado que hay que atender las dificultades y, mientras se da una solución a las mismas, se pueden adoptar algunas medidas, como en el medio rural, reforzar el transporte a la demanda para acercar a los pacientes a los consultorios intermedios o centros de salud.